El presidente de Estados Unidos volvió a arremeter contra México y nuevamente puso sobre la mesa el tema del muro fronterizo. El mandatario publicó en su cuenta de Twitter, necesitamos el muro por la seguridad y bienestar de nuestro país, y aseguró que México pagará por el muro, directa o indirectamente, y aseguró que su posición sobre este tema no ha cambiado. Trump afirmó que México puede pagar el muro con el superávit comercial con Estados Unidos, que llega a 71 mil millones de dólares, con los que podría pagar los 20 mil millones de dólares que vale hacer este muro. Necesitamos el muro para la seguridad de nuestro país, necesitamos el muro para ayudar a detener el flujo masivo de drogas desde México, ahora calificado como el país más peligroso del mundo. Si no hay muro, no hay acuerdo. Reiteramos lo que hemos dicho muchas veces, México no pagará, de ninguna manera, un muro en territorio estadounidense a lo largo de la frontera. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional.